Dime mi vida Besos y risas en tu tristeza Dame felicidad, mi vida Dame felicidad Dame felicidad Que está lloviendo mami, me mojo ya Dame felicidad, felicidad, felicidad Dame felicidad Que me haga mucho mami esperar Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Los fueron, me están llamando y yo voy pa' allá Dame felicidad 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 Ya está lloviendo y me mojo ya Dame felicidad 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 La de Felicidad